hola hola mi gente estamos aquí disfrutando de un buen momento con mi gran hermano y homólogo mi gran una persona muy humilde muy humilde cuando hablo de humilde no quiere decir que sea de que cobra de dinero es que humilde de corazón kiko rodríguez con amor con amor no de verdad para mí también es me siento muy contento de compartir este momentito aquí esta tarde amena compartiendo con mi hermano el chaval un gran bachatero un gran artista para mí y un gran hermano de verdad me siento muy a gusto igualmente así que la bachata sigue para arriba no se llevan de nadie la bachata está arriba y sigue para y sigue y viene cosa buena bueno señores se nos ha olvidado a muchos bachateros hacer una bachata de odillo gonzález el jibarito del aire un gran ícono de la bachata que fue para mí uno de los principales bachateros que existió mi inspiración si estoy equivocado que me corrijan los maestros de los viejos que saben de eso para gente de puerto rico y de toda latinoamérica la bachata dominicana y el caribe completo vamos allá díselo yo sé que tú ya no me quieres y al que oculta lo trate te olvidaste que fuera yo una vez de un sentido el que renuncio a todo por amarte mi experto chiquillo que mi hombre yo sé a tus frases mi amor y galantero si la conquista madre lo fue mi vida que te que compara tus deseos lo que más me mortifica que aún pretenda que yo siga creyendo en tus mentiras bendigando miradas de un cariño que comparte con otros y contigo yo renuncio desde hoy a estos residuos porque ansío tu amor no lo me indico si no ha de compartir tu amor con nadie o te quedas con ellos o conmigo eso es bueno aquí estamos nos vemos Kiko Rodríguez en la tambora y el chaval de la bachata en el merengue y en esta vaina vamos a ver como sale conmigo conmigo y en esta vaina No sabemos cosa buena, no me lo he hecho en casa. No sabemos cosa buena, no me lo he hecho en la fundación. No me lo he hecho en la chisla, no me lo he hecho en la chisla. 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 No me lo he hecho en la chisla.